Un fondo regional de apoyo a los desempleados, que es uno de los principales problemas que en estos momentos tiene la región. Un fondo de inclusión social y lucha contra la pobreza. Un plan para la reducción de listas de espera en materia sanitaria. Un plan de mejora de la calidad de la educación. Y un plan de apoyo al comercio en Castilla y la Machado. Planteamos la supresión del recorte del 3% adicional que se hizo a los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha con respecto al resto de los funcionarios del país. Planteamos la recuperación del 100% de la paga extra de diciembre del 2012. Planteamos la incorporación inmediata de los casi 500 interinos afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y que fueron despedidos en agosto del 2012. Y también planteamos la necesidad de que haya una oferta pública de empleo que venga a restituir el 50% de la tasa de reposición de los puestos que se han perdido durante los últimos tres años de la legislatura. No nos parece de recibo que una persona que es el marido de una consejera de la señora Cospedal decida sobre si el juez Ruth tiene que seguir investigando sobre las actuaciones de la señora Cospedal en relación con esos 200.000 euros. Por lo tanto, creemos que como mínimo esta persona se debería inhibir de esta decisión. Creemos que es imprescindible que esto ocurra. Hoy es un mal día para el señor Rajoy hablar de medidas en materia de corrupción, fundamentalmente porque no tiene ninguna credibilidad. Porque ayer dimitió la ministra de Sanidad porque era beneficiaria a título lucrativo de la red Gürtel. Pero es que el mismo auto dice que el Partido Popular es beneficiario a título lucrativo. ¿Quién va a dimitir del Partido Popular? ¿Cuál es la persona del Partido Popular que va a dimitir por la misma razón que ha dimitido la ministra de Sanidad? ¿Cuál es la persona del Partido Popular?' ¿Cuál es la energía y el Partido Popular? Gracias.